Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos ¿Ya me vas a molestar? Joder, es que no me dejes ni empezar los vídeos Es que es increíble, vete a comer mierda por ahí Hoy es un vídeo diferente que el otro día Por cierto, muchas gracias por mi cumpleaños Que todas las felicitaciones Que no me da tiempo a contestar a todas, ¿sabes? Pero desde aquí, de corazón Gracias por felicitarme el cumpleaños Y ya sí, soy un viejo sabroso No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso Como me veis, hoy estoy aquí con una cámara Pero me están grabando, o sea, sí, Pipa, nos están grabando Hoy nos toca grabar, te grabo a ti luego Luego te grabo, ¿sí? ¿Quieres que te haga una estomita? Pues como veis, hemos mejorado la calidad del canal O por ahora no lo notaréis Pero después que pasemos a esta cámara lo vais a notar Hemos mejorado bastante la calidad del canal Y os voy a enseñar las dos mejores o tres mejores cámaras Con el que poder hacer vídeos en YouTube, por decirlo así O vídeos a vuestros coches O vídeos en general En la vida general que he ido testeando Bajo mi experiencia durante años La primera cámara que tuve es la típica Canon Que hemos tenido, yo creo, todos los vloggers, youtubers, etc Que es la G7X Que la verdad es que fue una muy buena cámara Pero tenía sus pegas Que no se le podía poner, por ejemplo, un micrófono Que no se le podía poner, por ejemplo, un foco como este Que no tenía la zapata de aquí arriba Para poderle poner algo extra Ni siquiera tenía tampoco todos estos gadgets Por decirlo así Para poner un micrófono Para conectar el HDMI al ordenador Y hacer, por ejemplo, streamings en directo Con la misma cámara Que es lo que suelo hacer yo siempre En Twitch Que, por cierto, lo tenéis en la descripción Tú también lo tienes en la descripción, ¿eh? Tú también Y a día de hoy Pegamos el salto de la 6400 a la 6600 La nueva Sony La mejor nueva cámara que tiene Sony Que es muy parecida a la que teníamos anteriormente Pero ahora sí que sí Tenemos estabilizador en el cuerpo Y no en el objetivo como teníamos en esa de allí En esa de allí hacías así y se notaba todo Esta, lo bueno que tiene es que tiene estabilizador en el cuerpo Y lo que vamos a notar es una estabilización de la hostia Y eso, para un Parkinson como esta persona que está grabando Ya me estoy poniendo nervioso O para mí es una cosa maravitupenda ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? La verdad es que quedan cosas muy épicas Y no necesitamos a la par un gimbal o cosas así Que, que, aparte de ser muy trasto Cuesta en una pasta Entonces lo que hemos decidido es hacer el cambio Y como veis este objetivo Esta cámara no viene con objetivo Y he comprado un objetivo más pepino, más pro Y ahora veremos el cambio de resolución De esa cámara a esta otra Así que, vamos a hacer el cambio Y os enseñamos Pues para que veáis, esta es la nueva calidad Con el nuevo objetivo de la nueva cámara Brutal, brutalísimo O sea, me encanta Es la primera vez que lo pruebo Y, hostia, como coge los colores Es brutal Esta es la que teníamos anteriormente Con la que estábamos grabando hace 5 minutos La 6400 Que la verdad es que es muy buena cámara He estado dos años con esta cámara La verdad es que tiene mucha más calidad Que la Canon G7X Que yo hice el cambio de la G7X A esta directamente Y la imagen cambió una barbaridad Estuve pensando en montarle el objetivo Que tiene esta misma ahora Que me lo recomendaron hace un año en Andorra Y estuve a puntito de comprarle el objetivo Que es un Sigma 16mm Que para el que lo quiera Lo voy a dejar en la descripción Es un poquito más abultado Bastante más abultado que este Que el que trae de origen la cámara La 6400 Pero tiene una calidad de vídeo Que flipas Ahora haremos unas tomitas al coche Ahora haremos tomitas dando una vuelta Por aquí, por el campo Sin nadie Sin nadie Por eso estoy sin macarilla Y diferencias que hay de esta a la otra Tenía ahí mis dudillas De por qué cambiarla Por qué no Por qué sí Por qué no Estuve Tenía muchas ganas de cambiarla Pero por culpa de una cosa Que tenía para mí defectuosa Esta cámara Esta cámara tiene el estabilizador Solo en el objetivo Y como os he comentado El estabilizador en el objetivo Yo hacía así Y te digo yo Que me temblequeaba hasta la vida Lo bueno es que la de ahora La que tenemos La 6600 Lo tiene en el cuerpo O sea, lo que es la cámara en sí Y ahora puedes menearla así Menearla así Que eso te lo estabiliza Y la verdad es que No parece que te está temblequeando la vida Como pasaba con esta La GSTX lo bueno es que También lo tenía en el cuerpo de la cámara Porque no tenía objetivos No le podías cambiar el objetivo Porque no tenía para cambios de objetivo Y me gustaba mucho Me gustaba mucho como grababa Y cuando pasé a esta Fue el pequeño paso atrás que dimos En calidad de imagen Fue brutal el cambio Pero en calidad de grabación Tenías que a lo mejor comprarte Un gimbal o algo de eso Y... ¡Ah! No me quería gastar el dinero en eso Porque al final es un coñazo Pero un coñazo Tener lo que cargar Tener lo que llevar Tener lo que montar Etcétera, etcétera Y siempre he tenido el resquemor Cuando salió esta nueva cámara A las 6600 Y dije Coño, esta tiene estabilización Y esta no También está a las 6500 Pero no tenía la pantalla abatible Que rollo vlogger así Pues ya sabéis Para grabarte a ti mismo Como estoy haciendo ahora mismo Y me veo la jeta, ¿sabes? Veo por lo menos lo que estoy grabando Así que Sin más dilación Vamos a hacer algunas tomitas Con esta cámara Y algunas tomitas Con esta otra Para que veáis las diferencias De esta a esta Por si queréis dar el paso De las 6400 A las 6600 Como tuve yo Mi pequeña duda Son cámaras ya Bastante profesionales Son esta Digamos que es la mejor Cámara APS-C del mercado O sea, es la mejor Compacta Del mercado Y la verdad es que Tiene un resultado increíble Por lo que estoy viendo Estoy enamorado Y todavía Todavía no la he testeado del todo Lo que sí son Muy caras Tienen un precio bastante elevado Si estáis empezando en esto Yo os recomendaría Pues a lo mejor Eso Una G7X Una Sony a lo mejor De la gama 6000 Pero un poquito más baja No hace falta ir a la 400 O a la 6600 Son demasiado caras Pero la verdad es que Me está encantando Vamos a ver unas tomas Y ya enrollarme tanto más I was always in denial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé, ahora mismo no lo sé porque voy andando, pero seguramente en la edición se note bastante el tema de los movimientos. Y esto me gusta. Otra de las ventajas que no veis vosotros, pero yo sí estoy viendo en la cámara de arriba, es que tiene autoenfoco en los ojos. O sea, te detecta los ojos y donde estés mirando te está haciendo el autoenfoco y siempre te va a estar enfocando al ojo. Si llevas gafas de sol, no, como antes, pero si no llevas gafas de sol... ¡Pipi! ¡Pipi! Estando donde estés, tú te pones aquí, te enfoca el ojo, te pones aquí, te enfoca el ojo... La verdad es que es precioso, se ve que te cagas. Eso sí, me estoy quedando cegato, así que vamos con la gafa de sol. Y esa es una de las ventajas que tenía de las 6400, porque las 6400 tenía el autofoco en el ojo, pero solo para fotos. Esta, lo bueno que tiene es que lo tiene para vídeo. Y vamos a hacer eso, unas tomitas más de vídeo, para que veáis un poquito más lo que es esta cámara. ¡Suscríbete al canal! Y ya después de ver todas esas preciosas imágenes que estuvimos un ratito por el campo así de relax, ya empezamos a estar otra vez en la cueva, en la cueva en la que vivo, porque al final estoy todo el puto día aquí haciendo vídeos en YouTube, o si no estoy haciendo vídeos, estoy haciendo un streaming, que por cierto, otra de las cosas chulas que tiene esta cámara es, por ejemplo, este adaptador, que es como una imitación a batería, por llamarla así, es una batería falsa que va conectada a la corriente, y que también tenemos este mini HDMI, y lo que hacemos con esto es conectarla al ordenador y poder hacer streamings durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ya que con un adaptador que tenemos también del gato, una cosa que va al ordenador, que transfiere, digamos, el HDMI de la cámara al ordenador, convirtiéndolo en nuestra webcam, o sea, tendríamos una cámara de súper alta definición como webcam para poder hacer streamings durante millones de tiempos, y eso es lo que seguramente esté haciendo ahora, así que únete al streaming que estará ahí abajito en la descripción, o en la caja de comentarios. Cualquier duda que tengas de la cámara, de las cámaras en general, o si quieres hacerte un canal, pues simplemente dímelo, dímelo, y aquí tenéis mi Instagram, y os intentaré echar un cable para aquellos que querráis empezar en esto de YouTube, o que simplemente sois muy aficionados al tema de los vídeos, fotografía, etcétera. Yo de fotografía no entiendo mucho, pero de vídeo, pues creo que ya llevo más de 6-7 años en YouTube, así que algo entiendo. No entiendo mucho, pero algo entiendo. No soy un experto, pero de verdad. Estas cosas le pongo mucho empeño, porque es algo que para mí me perjudica o me beneficia. Por eso invierto tanto dinero en estas cámaras, porque para mí es algo que vosotros lo agradeceréis como mejor calidad de vídeo, y yo lo agradeceré con vuestros likes y compartiendo este vídeo, cosas de esas. Pero ya os digo, si os puedo aconsejar en cualquier cosilla, aquí estaré, aquí estoy, mejor dicho. Tenéis los comentarios, para que dejéis cualquier tipo de comentario, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me tal, pim, pam, pum. Me gustaría que dejaras todos en vuestros comentarios y todo en la descripción de todas las cámaras y todos los artefactos que tengo para, digamos, la cámara y los streamings, los tenéis en la descripción. Y si os gustaría que hiciera un vídeo de todo el setup que tengo aquí montado, dejádmelo en los comentarios y dejad vuestro like y así veré si os interesa o no os interesa una fucking mierda. Así que muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, que por cierto, en cinco días que estoy grabando esto, nos vamos al Jarama. El día 20 de marzo, Jarama. Así que el próximo vídeo se vienen curvas, baby. Se vienen curvas. Ojalá alguno de vosotros esté por allí y podamos disfrutarlo en persona, que eso siempre gana más. Así que muchas gracias por estar ahí. Os llevo aquí en el corazoncito, de verdad, gracias por todas las felicitaciones. Una vez más y ya sí que os dejo de dar el palique, que ha sido mucho palique. Y la semana que viene volveremos con un entretenimiento bestial. Nos vemos la semana que viene con más. ¡Chao, chao, chao, chao! Suscríbete, dale ya, dale ya. Vamos, va. Suscríbete, dale ya. ¡Suscríbete, dale ya, dale ya!